Música Bueno, esta mañana hemos hecho un monográfico teórico sobre la defensa de Imzoindia con blancas. Y ahora vamos a hacer otra sobre... Bien, estabas atento. ¿Qué es la Benoni? ¿Tú nos la sabrías decir en jugadas? Bueno, yo no, me lo sé, pero creo que es D4, caballo C6, C4 y C5. C5, sí, correcto. Y ahora es un momento crítico porque hay varias Benonis. E6. E6 es la que más se juega. Que en algunos libros le llaman la Benoni moderna o la Indo-Benoni. Ahora os hablaré un poco del nombre. Entonces, el negro genera esta estructura central tan asimétrica, el blanco se queda con el centro y el negro fiancheta. Y un poco el espíritu de la variante es... Bueno, te ha quedado la diagonal abierta respecto a algunas Indias de Rey donde este alfil acaba siendo muy malo en G7. En la Benoni este alfil tiene garantizado una gran diagonal. ¿Este E4 tan rápido es normal? Sí, sí, sí. ¿Ese suele retrasar últimamente mucho? Bueno, hay jugadores que hacen un orden que lo han de retrasar por narices, pero no es porque quieran en realidad. Por ejemplo, muchos jugadores quieren llegar a la Benoni haciendo E6, insinuando a Larinzo India en caso de caballo C3. Y tras caballo F3, aquí y aquí. El blanco retrasa el E4, pero no por... Digamos que como ya tiene el caballo en F3... Claro, claro. Pero no está muy de moda, pero sí, sí. A mí es la variante que más me molesta con blanca cuando yo juego verón y con negro. Ah, vale. Caballo de 2 rápido, ¿no? ¿Eh? Caballo de 2 ahora, ¿verdad? Sí. Vale, bueno. En la que más me molesta, pero con diferencia. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. ¿No te molesta más el ataque...? Vale. Bueno, le iba a decir esta que se llama Ataqueta y Mano, ¿no? Que es... Bueno, vamos a hacer el orden de Benoni. Que ahora os hablaré del nombre de Benoni, qué significa, que no sé si alguien lo sabe. Normalmente... Una vez hablé con Lep Sagis, un gran maestro que creo que os sonará, ¿no? Ha escrito la biblioteca casi, ¿no? Sí. Y escribió un libro que se llamaba... No sé si se llamaba The Benoni for the Tournament Player o algo... Bueno, era como una gran encilopedia solo de la Benoni, ¿no? Y hablando con él me dijo que con este orden no hiciera la Benoni, que F4 era muy peligrosa y tal, ¿no? Que tú me dices que no te molesta, pero... No, yo esto lo he jugado con blanca y con negra. Vale. Para el 5 de 5, hacke de 5, es jugar E5... Sí. A Sagis le parecía muy dura esta línea y me decía, no, no, la Benoni no se puede hacer con este orden, ¿no? Y con negra, ¿cómo se llama? Este de Gassimo. Y bueno, como menos, era divertido jugarlo. Sí. Pero lo otro como que me secan. Y este jaque, y bueno, y a partir de aquí hay mucha teoría, pero esta línea con este jaque... Sí. Para hacer E5 y pillarte mal puesto... Sí. Tradicionalmente se ha considerado la principal y la más peligrosa. Sí, esto lo he jugado con el jaque y ha sido espectacular la partida. Pero la otra, cuando me dan caballos de dos contra él, me dejan sec. No sé cómo, no sé dónde poner las piezas mías en el negro. Vale. Vale. Bueno, antes de entrar en materia, decir dos cosas. Uno, el nombre de Benoni, ¿alguien sabe qué significa? Pero es una palabra hebrea un poco extraña para nosotros. Significa hijo del dolor. Claro. Hijo del dolor, que dices, hombre, para una apertura no vende muy bien, ¿no? Porque parece que te predispone a sufrir mucho, ¿no? Una apertura con ese nombre. Yo sufrí siempre, pero no animo mucho a jugar, ¿vale? Sí, sí. No, un poco la idea de la clase será desanimaros a jugarla. O sea... No, 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 ¿eh? Quiero seguir jugando. Desanimaros a jugar. Recomendaros no jugarla, porque os enseñaré una serie de ideas que juego yo con blancas. Y bueno, veremos partidas modelo y tal. Y no anima mucho a jugarla, desde luego, ¿no? Esto me recuerda que una vez tuve una charla, esta con Sajis, también me quedó, ¿no? De que él recomendaba hacerla solo con este orden, que os voy a decir ahora, pero que creo que ya habéis pillado, ¿no? Insinuar la nimzo india y, en caso de caballo F3, hacer la nimzo india. Esto es lo que recomendaba Sajis y Suba, también, otro experto de la Benoni. Y solo si caballo F3, entonces hacer la Benoni, ¿no? Pero ya tiene el caballo en F3, aunque a ti es la que te molesta, ¿no? Sí, por eso. Yo la he jugado en todo orden, ¿verdad? Bueno, pues... Amagando, sin amagar. Sí. Pero cuando me voy a tener este caballo de 2... Bueno, este caballo de 2, yo lo jugué con blancas hace tiempo y tampoco hay para tanto, ¿eh? Bueno, la última que jugué, por ejemplo, con... O sea, me he dejado mover ni una pierna. ¿Y tú cuál haces? ¿La de caballo BD7 o la de...? ¿La BD7 rápida, correcto? Bueno, hay alfil G7, pero tras caballo C4, entonces no hay tiempo de hacer caballo BD7 por el peón de D7. No, no hay caballo BD7 para caballo C4 o caballo B6. Sí, y si el negro se enroca, el blanco viene muy rápido a tocar el peón. Y entonces muchos libros recomiendan hacer caballo BD7, perdón, en vez de alfil G7. Perdón, caballo BD7 y si caballo C4 rápido, se lo cambias, ¿no? Intento cambiar, ¿no? Y el negro consigue uno de los objetivos de la Benoni, ¿no? Que es cambiar una pieza menor. O sea, al negro le sobra una pieza menor, en especial, así estructuralmente hablando, en el flanco de dama. Estas dos piezas se pelean por casillas, ¿no? La casilla D7 pertenece un poco a las dos, ¿no? Y sobra una, ¿no? Entonces el blanco... El blanco normalmente no hace este caballo C4 muy temprano por caballo B6 y el cambio de un caballo al negro le viene bien. Entonces la que suele hacer el blanco, no sé si es la que te hizo... Sí, y lo mismo. A cualquier caballo C4, caballo B6. Y a esta, esta, esta... Y a partir de aquí hay muchísima teoría que no sé... Sí, pero yo aquí nunca sé cómo poner bien las piezas, pero... Bueno, seguro que te conoces mejor la teoría que yo, ¿eh? Porque esta línea concreta de caballo B2, vamos... Bueno, súper antigua. Es de aquella famosa partida de Fischer que juega un caballo H5 cuando el blanco hace dama C2. Lo que no recuerdo es si era torre 8, dama C2 y caballo H5, ¿puede ser? Dama C4 creo que ya está como la mejor. Ya no es la mejor, ya, ya. Pero creo que es la que se jugó en Spassky-Fischer, una partida mítica de aquel match del 72, ¿no? Pero bueno, aquí no tengo muchas cosas que contar porque no es el motivo de la clase de hoy. Esto que os acabo de contar de que Benoni significa hijo del dolor lo contó Grischuk en una conferencia de prensa que a lo mejor la habéis visto, ¿no? Porque está en internet, ¿no? Le preguntaron, señor Grischuk, ¿cómo es que en la élite nadie hace la Benoni y usted la hace mucho y tal? Y dijo, porque Benoni significa hijo del dolor y todo lo relacionado con el dolor me interesa. Y todo el mundo se puso a reír y tal y no quedó claro si lo decía en serio o en broma, ¿no? Porque él es muy cachonda, ¿no? Nunca sabe si te habla en serio o en broma, ¿no? Y bueno, no le da malos resultados, aunque Grischuk acostumbra, y ahora os hablaré de la prima hermana de la Benoni, que es la India de Rey, ¿no? Acostumbra empezar con India de Rey y a menudo transpone a la Benoni más tarde según la variante. No, no le da mucho porque los duros duros te toman de, en vez de ser, no te quieren de la Benoni. Los duros duros. Sí. Sí, sí, bueno, para los que no sepáis de qué habla, se refiere a que, por ejemplo, en la... Bueno, hay varias maneras, pero incluso haciendo esto, que esto se lo vi hacer a Hparino hace poco. Hay otras maneras de hacerlo, con H3 al fil D3, pero en general que cuando el negro, en diferido, quiere hacer la Benoni, el blanco no come de C, sino que come de E, ¿no? Y esto ya no dinamiza tanto la posición, ya no es tan asimétrica, y hay jugadores de Benoni que les molesta como tú, ¿no? Sí. No puedo entrar a hacer el repulcado, porque me va a dar la mujer de ese campo. Ah, entonces tú haces el orden Benoni puro, y que pase lo que Dios quiera, ¿no? Sí, te toco los órdenes de Benoni para impedir los caballeros. Ah, vale. Es que hay también órdenes siniestros del tipo, esta primero, pero luego no hacer E6 aún, hacer primero esta. Sí. Esta, esto se juega mucho. E4... No, casi no dilata mucho, espera, depende de qué esquema haces. Sí. H3, si haces H3, le gusta el escabón con E5, y si no, se espera y te monta el E5, no es que más. Sí. Está como mirando a ver qué haces, ¿no? Si te enrocas corto o no, por dónde sacas este caballo, y entonces decides si hacer un Benoni normal con E6 y P1 o cerrar y hacer como un Benoni checa, ¿no? Que es... ¿Conocéis la Benoni checa? Es menos popular, pero... Hay tantas especies de Benoni, ¿no? Que aprovecho para mencionar unas cuantas. La Benoni checa es esta, que se debía jugar en la República Checa, ¿no? Es que si no, no sé por qué le llaman así. Y generalmente se caracteriza porque ni fianchetas, ni... Bueno, que no fianchetas, ni abres diagonal, ¿no? Sino que sacas el alfil por E7, ¿no? Y a menudo quien se fiancheta es el caballo, ¿no? Porque es típico hacer esto con algunas jugadas previas, pero a la que el blanco se enroca corto, jugar caballo E8, aunque Mijail Marín me dijo que caballo H5 era interesante. La idea es hacer G6 y preparar F5 y el caballo, si se ha de mover, se mueve a G7, fianchetado, en lugar del alfil, ¿no? Que es algo a lo que no estamos acostumbrados, pero que tiene mucha lógica. Y este alfil aspira algún día a salir, ¿no? Que en la India de Rey a veces queda un alfil muy seco en G7, ¿no? Sí, creo que también hay otras que es D4 y C5. Y a D5-G6. Está en los libros que yo recuerdo le llamaban la penonia antigua. C5-D1 y a D5... ¿Cuál has dicho? ¿D6? No, G6. Ah, bueno, G6. A veces es la idea de sacar el caballo por el 7. Sí. Pero ahí se le dio el problema de que no sepan C4. O sea, para que es C3-C4, cuando C6 también hay C5-Hackes, y eso está en el blanco, como veo, es muy chulo. Sí, algo así, ¿no? ¿Con el caballo por aquí? Sí, sí. Sí, sí. Y a D6-Hackes... Pero con C4-Hackes tampoco hay ningún problema. Ya, pero que muchos jugadores de blancas aprovechan que les han hecho la benoni en esta versión un poco peor, al menos en teoría, y sacan las piezas sin hacer C4. Y entonces la casilla C4 queda libre para el caballo. Es un alfil B5-Hackes. Sí, hay un alfil B5-Hackes y tape de lo que tape A4, ¿no? Para evitar A6-B5. Y luego sigue el desarrollo, pero al negro le cuesta montar un B5. La ventaja es que el peón de C2 en un futuro puede hacer C3. Y bueno, es verdad, ¿no? Pero no hay inconveniente que juegue el C4. O sea, que se puede jugar perfectamente igual. Sí, sí, sí. Muchos jugadores de blancas por un... ¿Por qué se hace para hacer C4, 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 C4? Por un tema de ser prácticos, ¿no? Si tienes en el repertorio hacer C4, pues lo haces aquí también, ¿no? No, no, pues digo antes también. Sí, sí, con el E4 más tarde, si quieres. Bueno, a las más tarde, si te juegan C4-C5 o si no, si te cambias el C3. Sí, sí. Bueno, y la Benoni más rara de todas es la Snake Benoni, que no sé si la conocéis. ¿Alguien la conoce? Está a fin de 6, ¿no? Sí. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Así habré mencionado todas las Benonis antes de entrar en materia. Esta es la más rara de todas las que saldrán hoy. ¿Alguien sabe cuál es la idea del negro? Exactamente. Jugar... Lo que pasa es que... No la recomiendo, ¿eh? Pierdes tropecientos tiempos con el alfil y... Lo que pasa es que si el blanco juega muy soso, el negro se queda bien. Por ejemplo, si el blanco hace... No sé, algo así, ¿no? Me lo invento. Y aquí fiancheta, por ejemplo. O esto, algo así. Este tipo de posiciones. A6, A4, caballo, roque... Algo así. Esto, aquí el negro está contento de este tipo de Benoni. En el que lo vemos visualmente raro, porque estamos más acostumbrados a que el alfil esté aquí, ¿verdad? Que aquí. Pero no está tan mal, porque emerge por A5. Evita A5 también. Y la casilla G6, al no estar ocupada por un peón, puede estar ocupada por un caballo, ¿no? Caballo F8, caballo G6. Este tipo de posición, la que tenemos delante, es bastante satisfactoria para el negro. El problema es que el blanco no se deja... Por si algún día os la hacen y sois blancas. Esta es muy buena. Y a la que el negro hace alfil C7, D6. Y alfil G2. Esto refuta prácticamente la variante, ¿no? Porque tras... Tras estas jugadas, la posición del negro es muy angustiosa, ¿no? El alfil C8 no tiene vida. El blanco puede lanzar estos dos peones. Y conseguir una preponderancia central brutal y atacar en el franco de rey. Y el negro... O sea, no tiene ningún sentido lo que ha hecho, ¿no? Bueno, que lo sepáis, ¿eh? Que la Benoni checa tiene... La Benoni... La Snake Benoni, la Benoni serpiente, tiene problemas. Yo le digo un artículo de usted, de hace al menos 25 o 30 años. Que aquí, D5 y Caballo Cuarón. Ah, sí. Esta no es ni Benoni, no la llamaría Benoni. No puede, ¿eh? Sí, yo también, claro. Esta, alguien más que no sea él, la había visto. ¿A nadie le suena? ¿A que existe ni siquiera? Ah, vale. No, no existe de santo. Bueno, ya que estamos, vamos a charlar un pelín de esta. Filosóficamente, la idea se entiende muy fácil. El negro siente, entre comillas, que el blanco amenaza caballo C3 y E4, ¿no? Consiguiendo una ventaja en el centro. Y dice, pues, vale la pena perder tiempos con el caballo para evitarlo, ¿no? Esta es una idea de Stefan Buker, un teórico alemán muy conocido para mí, pero quizá para vosotros no tanto, ¿no? O nada. Que, bueno, tiene algunos libros, artículos y demás de variantes muy originales. Y esta versión suya de la Benoni, bueno, a mí me atrajo en su día y la jugué hasta que me di cuenta de que no se podía jugar, ¿no? Normalmente te atacan el caballo con la dama rápido y su idea, como os decía, filosóficamente se sostiene, ¿no? Porque jaque, la lógica parece tapar, y entonces él metía el caballo aquí y luego fianchetaba al alfil con la diagonal abierta y el caballo de D6, según él, no estaba mal porque ayuda a hacer el típico B5, ¿no? Del volga, ¿no? Pero sin entregar peón, ¿no? Digamos. Y tras la natural E4, G6, la agresiva E5 resulta que no es tan buena porque el caballo vuelve para aquí buscando la casilla D4. Y alfil G7 y D6 rápido y, curiosamente, el neo no queda mal. Y si no hace ese 5, por ejemplo, esta, esta y esta, que parecen las jugadas naturales, caballo A6 molesta un poco, luego hay un B5 rápido. No es tan tan malo para el negro, a menos que el blanco se lo sepa y en este momento te haga una jugada que es muy... Me iba a decir que es una putada, si me permitís el lenguaje. B3 es una putada para el negro porque no le deja fianchetar. Aunque una vez vi una partida de Booker que hizo esta y esta, pero... Y luego elfil G7 y fianchetó la torre, pero quedó fatal y perdió, creo. Y contra otras jugadas que no sean G6, pues el blanco queda muy cómodo, ¿no? Porque fiancheta primero y luego ya hace E4 y juega por el centro. Y, bueno, el caballo en D2 estaría mejor en C3 quizá, pero tampoco es tan relevante. Y lo que ha hecho el negro de mover la dama al caballo dos veces y tal, pesa más, ¿no? Por tanto, esta Benoni no la recomendamos, pero bueno, agradezco que la mencionéis para tener más... Y creo que, bueno, me suena que también hay una Benoni con A6 aquí. ¿Os suena a alguien? Que es como una especie de... Bueno, de hecho, transpone al Volga, ¿eh? Porque si hacemos estas jugadas y volvemos, esta posición es un Volga. ¿Veis la transposición, no? Sería como B5... Una jugada menos apuntada en la planilla, pero a nivel real la posición es la misma. ¿Veis? Es la misma posición. Con lo cual, A6, si el blanco quiere, no es independiente, ¿no? También hay otras maneras de jugar contra A6, pero si el blanco tiene algo contra el Volga, juega simplemente KF3 y ya está, ¿no? Bueno, ahora que ya sabemos lo que significa Benoni, todas las Benonis que hay, que la más popular es la Benoni moderna o Indo-Benoni, que es esta, en la que el negro hace un SI rápido y fija la estructura central así. Os voy a explicar un poco la filosofía que uso con blancas, en la línea que juego yo. Hace poco vi que había una máquina, no recuerdo si era el Stockfish o el AlphaZero o tal, que decía que era su sugerencia, ¿no? La mejor para Stockfish, en lugar de F4, por ejemplo, que podríamos sospechar que es la que preferiría una máquina, preferiría esta, que es la que vamos a dedicar monográficamente en esta clase a hablar de esta posición, ¿no? La idea de esta variante en la que juegas este caballo de 2, caballo G3, que si no lo habéis visto nunca os parecerá raro, es que juegas contra... ¿Os acordáis lo que os he dicho antes de la pieza menor que le sobra al negro del flanco de dama? ¿No? Estás jugando contra el alfil de c8, ¿no? Que al no dejarle clavar a un hipotético caballo que estuviera en f3 y cambiarse, que es lo que quiere, pues no tiene donde meterlo, ¿no? Y sobredefiendes el peón de e4 de manera que cualquier enroque y torre 8 no toca nada, ¿no? Esto, por un lado... De hecho, una vez estaba hablando con Ramón José, un maestro catalán bastante... que algunos de aquí lo conoceréis seguro, y me dijo... Me lo comparaba con la India de Rey, ¿no? Es curioso como él lo veía, decía, en la India de Rey, lo que os decía antes, ¿no? Tú puedes jugar el sammish, ¿vale? En una de sus miles de versiones que hay, ¿no? En roque... Bueno, abro paréntesis, ¿qué versiones del sammish hay aquí? ¿Qué jugadas tiene el blanco aquí? ¿Alguien me puede decir dos, tres jugadas? Alfil de 3 es la más principal. ¿Vale? ¿Me puedes decir otra? No, dama de 2 con el alfil dentro... Ah, alfil de 3 para dama de 2, sí, sí. Alfil de 3 es la de toda la vida, digamos. Luego hay alfil g5 también, que es un pelín más fina o sutil, ¿no? Porque pretende ir a e3, pero en diferido, y que el peón de h6 perjudique al negro con un futuro dama de 2. Pero el negro no tiene por qué hacer h6, claro. Y luego hay, a la que quiero llegar, que es caballo de 2. Pero bueno, también se puede jugar en la india de rey sin sammish, con caballo de 2. Claro. Es que este amigo que os iba a mencionar me dijo que esta línea que juego yo contra la Benoni es como el sammish, con caballo g2, pero ahorrándote el f3, ¿no? No tienes... A lo mejor lo acabas haciendo, pero no tienes por qué hacerlo, y en este sentido es más elástico, ¿no? Porque aquí, en la Benoni, perdón, en la india de rey, más o menos todo el mundo está de acuerdo, y esto no sé si lo sabéis, que la Benoni es lo más prometedor, tanto contra alfil e3, como contra alfil g5, como contra caballo e2. Pues las posiciones tras e5 y d5 son súper delicadas para el negro, y me costaría recomendarlas. Por ejemplo, si el negro juega rutinario, en posiciones así, es facilísimo que se quede peor. Me lo invento, ¿eh? Hacer caballo a5 y caballo a6, como si quisiera ir a c5 tocando un peón de e4 que no es tocable, digamos, ¿no? Este tipo de posiciones, simplemente os lo pongo como ejemplo, son estratégicamente, no me atrevería a decir pérdidas para el negro, pero muy, muy delicadas, porque no hay contrajuego, ¿no? La posibilidad de hacer f5 es casi nula, porque abrirías la columna g contra tu propio rey. La posibilidad de hacer algo en el flanco de dama también prácticamente nula, y aquí el blanco juega a placer, ¿no? Puede jugar al ataque en el flanco de rey, puede jugar más posicional, pero es que el negro no se puede casi ni mover, ¿no? Sí, este a5 caballo a6 que he hecho era para ejemplificar que el negro se queda sin nada. Hay otras líneas un poco más dinámicas. No, me parece que es bastante, ¿te ves como haría un caballo a un c6? Sí. ¿Para no? ¿Para no? Sí, esta sería otra manera de jugar, que vale tanto contra alfil e3 como contra alfil g5 como contra caballo g2. Bueno, pero a donde quería llegar es que tras c5 y d5 y e6, tradicionalmente siempre ha habido la discusión de cuál es la jugada aquí, alfil e3, alfil g5, o más modernamente han decidido que caballo g3. La razón es que se considera que el alfil e3 no está tan bien en esta estructura, tras que tengamos ya la Benoni montada, porque cuando quieres llevar el caballo a g3 y te lanzan el peón de h, este tipo de maniobras que seguramente habréis visto alguna vez, el caballo quiere tener e3 operativo para ir a c4, como en la variante que te molesta, y el alfil está metido antes de hora en e3, o sea, no es que sea malo, malo, pero... Y aquí el negro hace caballo h7 y f5, ¿no? Pero aquí has perdido una opción, y encima la posición pide dama de 2, pero a la vez pide caballo de 2, ¿no? O sea, que aquí hay como una ligerísima descoordinación, no es óptimo para el blanco hacerlo así, ¿no? Y bueno, el alfil g5 tiene otras pegas, y entonces, con los años, llegaron a la conclusión de que la más ideal sería esta, ¿no? Comer, comer, y como no has definido todavía el alfil, si te lanzan el peón de h muy rápido, esta versión es mejor que la anterior, ¿no? Bueno. Pero todavía sería mejor si me hubiera ahorrado el f3, ¿no? Y por fin llego a donde quería llegar, ¿no? Que sin el f3, hecho, es todavía más elástico y me gusta más, ¿no? Entonces volvemos a la Benoni, y me meto en materia, y todo este rollo que os acabo de meter es para justificar que caballo g2, y tras alfil g7, caballo g3, es una línea que me gusta mucho, ¿no? Y tras en roque, que es la normal, alfil e2, que es súper lógica, pero no sé si entendéis la lógica, así que os pregunto, ¿por qué en esta línea se coloca la alfil n2 y no en d3, por ejemplo? ¿Alguien me sabría, por intuición, decir por qué en d3 no está tan bien? La 4x4 puede ser en algún momento, que te gane en algún tiempo. Hay dos razones. Una es que está a tiro de caballo e5 también, pero la que dices tú, por supuesto, ¿eh? A veces el negro, cuando queda en una posición así, uno de los contrajuegos típicos es poner la dama en c7, la torre en b8, y jugar c4, que si gana un tiempo contra el alfil, pues bienvenido sea para el negro, y luego ya tener b5 listo, ¿no? Entonces el alfil en d3 está mal puesto, lo mires como lo mides, y por esa razón, aunque parezca muy modesto, hay que sacarlo por e2, ¿no? Vale, y aquí vamos a hablar de esta posición. ¿Alguien lo ha jugado esto con blancas o con negras, supongo que...? Ah, mira. ¿Con qué color? Con blancas. Con blancas. Yo he encontrado el nino contra la india de Racing. Tú con negras, imagino, ¿no? Ah, con blancas. Contra la india de Racing jugo a radio c2 para c5. Y te han traspuesto, ¿no? Ah, nadie te hace c5, vale. Vale, vale. Todos los resultados brutales, ¿eh? Contra el c5, además. A piñón fijo, no te falta hacer el bus. Y aquí no vale b5. ¿Cuál? B5. No, aquí no vale. Al revés que en otra línea. La línea a la que haces alusión es esta, h3. Aquí, algunos conoceréis, supongo. En esta línea, como el blanco juega lento con este h3, el negro puede hacer b5. Y en caso de alfil por, hay este truco que recupera la pieza, ¿no? Y el negro, bueno, ahí podríamos hablar mucho de esto, pero el negro creo que a día de hoy está bien en esta línea. Pero nuestra variante no permite esto. ¿Por qué? ¿Por qué b5 no vale aquí? Con el caballo, ¿no? ¿Se puede tomar de caballo de... Este caballo que parece tan pasivo hace una cosa súper importante, ¿no? Que es que defiende aquí. Entonces, te puedes comer el peón, incluso con el caballo, si quieres, porque tiene ese 4 defendido. O con el alfil y el truco este ya no vale, ¿no? Porque comes con este caballo. Y aquí en esta línea descubrí los planes, porque los dos me gustan mucho y los dos los jugamos. Uno es, con F4, solo con la idea de F4 y F5 y cuando le toman F5. Ahí hay una que, de parte, ponía el módulo y se ve la ventaja. O con blancas, ¿eh? Y otro, también que jugué y después descubrí que alguien empezó a jugar, era cuando, o sea, cuando F3 te enrojas. O sea, se puede decir que el caballo de F3 y de G3 sustentan el jugar. Después lo puedes sustentar con F3. Entonces, el negro jugará en algún momento a 6 y B5. Entonces, el blanco, si se consolida con alfil E3, dama B2, torre F a C1 y torre B1, cuando te juegas B5, tú juegas B4. La verdad es que esa posición está muy bien, porque controla ese flaco de dama, o el flaco de reina te ataca, tienes el cuadro consolidado, que no es una partida larga, pero muy cómoda. Fácil de jugar. Lo que ha dicho él lo vamos a constatar con un par de partidas, las dos mías, pero os lo resumo, ¿no? Dice que hay planes más posicionales y más agresivos, con F4 buscando E5, que lo veremos en una partida, y otros más posicionales con F3 y jugar en el flanco de dama, que también lo veremos en otra partida. Las dos partidas las tengo por aquí, un segundo. Y son recientes, bueno, una es de este torneo, y nos ilustra el tema táctico, el tema del F4. O sea, como os pillo fríos, vamos a empezar por la partida táctica y luego por la posicional, para que entréis en calor más rápido, ¿no? Bueno, la partida creo que no está en la base esta, pero bueno, la tengo aquí en el móvil y me acuerdo además, así que os la paso rápidamente. Bueno, fue la primera ronda de este torneo y me jugaron A6. Esta siempre la puede intercalar en varios momentos el negro, siempre hay que hacer A4. Bueno, hay alguna excepción en la Samish, pero aquí no. A4. Entonces me jugaron caballo Bd7. Hay dos grandes esquemas, según quieran sacar el caballo por D7, que genera la lucha que os decía de que dos piezas quieren la misma casilla, el alfil y el caballo quieren D7. Y luego hay una variante que a mí siempre me ha parecido un poco más lógica, que es caballo A6, meterlo en C7 y así no molesta al alfil. Pero como las dos me las han jugado, pues tengo una partida para ilustrar cada una. De momento empiezo con esta, que es la partida de primera ronda mía. Entonces aquí, espera que promociono. Vale, me jugaron torre B8. Y aquí, como tenemos un experto, ¿cuál es la jugada que harías aquí? Tú que lo has jugado mucho con blancas. Mucho o poco, pero lo has jugado bastante, ¿no? A5 jugaría aquí. Vale. Explícanos alfil G5, H6 y volver. Se podría hacer alfil E3 directo o alfil F4, ¿no? Y luego dama D2, ¿no? Pero en cambio lo sacas por aquí, ¿por qué? Bueno, jugar en H6 me interesa, porque después ganas el tiempo con dama D2. Claro. Nada más. Sí, no es más profundo que eso. Provocar H6 es positivo. O sea, muchas veces el negro, para intentar aprovechar que el caballista en G3 se juegan un H5 pronto. Bueno, es que para mí no me gusta, pero tiene la manía, bueno, es muy común. Sí, es verdad. Gracias porque así me recuerdas que lo tenía que mencionar. En esta partida no me lo hicieron porque debilita mucho la casilla G5 y el enroque en general, pero parece muy natural, ¿no? H5 para H4. Entonces viene alfil G5, como sabrás, ¿no? Y aquí mueven la dama para desclavar el caballo y poder hacer caballo H7, ¿no? Por ejemplo, dama C7, ¿no? Y aquí uno de los planes más potentes es el que decías tú, ¿no? De hacer F4 y a caballo H7. Irte aquí, que parece súper feo, pero la posición se llena de temas tácticos basados en E5 y a peón por F5. Y sacrificas piezas y empiezas a atacar como... En H5 las atacas funcionan también, ¿eh? Sí, sí, hay un alfil por H5, caballo por H5, que amenaza a dama G4. Sí, sí, este tipo de posiciones son súper interesantes. Y no hay que tener miedo a este H5. De hecho, es mejor retrasarlo. La lógica del negocio es decir, bueno, hago una útil y si me sacan el alfil, ahora quizá hago H5 y si alfil G5 he ganado un tiempo entero, ¿no? Y entonces contra torre B8 yo creo que esta, ¿no? Si me dejan hacer dama D2, pues bienvenido sea, ¿no? Ya no me podrá hacer H6 nunca y luego monto el mismo ataque con F4 y buscando E5. Bueno, este ataque lo estoy dando por hecho, pero vamos a ver en la partida cómo funciona. Una pregunta, ¿por qué el largo no juega, por ejemplo, A5? Vale. Porque resulta que con el peón fijo en A4 le estás controlando su contrajuego. Y en cambio con el peón en A5... Te hacen esta, aunque sea posicionalmente fea. Te comen de torre, bueno, a veces de dama. Y esta torre toca las narices en el punto B2. No puedes desarrollar el alfil tan fácil. Y tocarla es absurdo porque normalmente la pueden retoceder. A veces ir aquí y alguna entrega de calidad tipo esto. Se activa. Sí. Se activa, exacto. Y a veces hay que hacer un torre A2 galáctico para poder mover el alfil. Pero le has dado vida a su posición. Ya tiene un plan, ¿no? Molestar en B2. En cambio aquí no tiene un plan claro porque ni preparar F5 es viable. Esto no lo he dicho, pero... ¿Por qué caballo E8 seguido de F5 es malo aquí? ¿Por qué nadie hace este plan? Podría parecer normal, ¿no? ¿Por qué? Porque debilita la casilla E6. Sí. Pero F5, ¿no? Y H5. Claro, más que la casilla E6 que más o menos se podría defender con este alfil y con el caballo que acabará quizá aquí. E6 quizá no es tan importante, pero H5, ¿no? Hacemos una útil, pongamos esta, y si se pone pesado de que quiere... Esto parecerá muy dinámico, pero son muchos agujeros por todas partes y nadie quiere agujerearse así con negras, ¿no? Entonces, claro, el negro tiene que centrarse en el flanco de dama, porque en el flanco de rey no hay nada que hacer, ¿no? Más que crear debilidades. Incluso lanzar el peón de H genera debilidades, ¿no? Esto es una diferencia con la india de rey y la... Sí. Porque este plan sería mucho en la india de rey, y en cambio así, así no va. Pero en la india de rey hay un peón hermano en E5 que da sentido al otro, ¿no? Y al ser una pareja de peones dan un dinamismo, ¿no? Pero aquí no. Y aquí no hay un control con un torre E8 intentando atacar el peón blanco. Claro, pero como mencionaba el compañero, está muy bien defendido y si hace falta de F3. No es muy viable presionarlo, ¿no? Bueno, haría la misma jugada. Haría alfil G5. El F3 no tengo prisa, ¿no? Y dama D2 será mi siguiente jugada probablemente. Y si H6, alfil E3 será muy parecido a la partida, ¿no? Porque haré dama D2 con tiempo y... Bueno, ahora lo veremos, ¿no? En la partida me jugo torre D8. Es que quiero que veáis un poco cómo va el ataque, ¿no? Alfil G5 me jugó H6. Sabe que no tiene que jugar H5. Bueno, sabe. Manteniendo el peón en H6 y G6, el enroque queda más sólido que cuando te desparramas todo lanzando el peón de H. Entonces lo dejo en H6 y hoy juego alfil E3. Bueno, el jugador de negras era Cecilia Guillo, que no sé si la conocéis. Una jugadora muy fuerte de Madrid. Y aquí me juego caballo E8. ¿Para qué creéis que es caballo E8? Para jugar caballo E7. Y B5, ¿no? Y por lo menos conseguir un poco de presencia en el flanco de dama, ¿no? Dama D2, por supuesto. Un tiempo es bienvenido. Rey H7. Vale. Y aquí cómo hay que jugar, ¿no? El negro te va a hacer caballo C7 y B5. Esto lo tenemos... Es un plan, pero tenemos la posición óptima para que los planes con F4 funcionen. Y ahora intentaré explicar por qué la veo tan óptima. Yo jugué con F4, pero luego os enseñaré una partida en la que jugué con torre B1 en otra posición que no es esta. Y intentaré razonar porque en una juego de una manera y en la otra juego diferente. Y aquí juega F4 y a su plan E5, que creo que has mencionado este plan al principio, ¿no? Y este plan es potentísimo porque prácticamente tiene que comer y F5, ¿no? Y le has regalado un peón, pero le han quedado... Fijaos que H6-R y H7 son dos jugadas que preferiría no tener, ¿eh? Porque ahora el rey es muy débil. Con el rey en G8 y el peón en H7 el rey es más sólido. Pero ahora uno de los temas del blanco es hacer alfil de 3 y F por G6 y el punto G6 está muy blando, ¿no? Y el otro tema es que cuando el caballo llega a E4 es Dios, ¿no? Aquí domina todo el tablero. El peón de E- no se nota en absoluto porque es el de E5 que más bien dificulta a sus piezas menores para que jueguen. Casi mejor darlo quizá, pero claro, es otro tiempo, ¿no? Porque lo das, te comen, te tocan el DC5, te amenazan D6... Es bastante horroroso, ¿no? Por eso le decía él al principio, ¿no? Que la clase, el objetivo de la clase es que no hagáis la Verónica. ¿Qué os ha dado? Porque la veo en crisis, ¿no? Por mencionar temas, yo que sé, hago jugadas aleatorias. Simplemente mencionar un tema extra que es que me las invento absurdamente. Os he dicho que G6 está muy blandito, pero lo puedo demostrar con algo concreto, ¿no? Veis que el rey está muy expuesto con este tema. Y que con el rey en G8 y el pleno en H7 no lo estaría tanto, ¿no? Entonces, es el escenario ideal para que esta entrega con E5 y F5 funcione. Y por eso no dudé mucho en hacerlo, ¿no? Me juego G5 tratando, evitando este problema en el punto G6. Y tras caballo E4 me jugó F6 para evitar posibles entregas. Y tras D6 volvió, ¿no? Pero claro, esta posición del negro, no sé qué os parece, pero... Puedes infiltrar F6 para aquí, ¿no? Así es, claro. Y puedes jugar muy tranquilo, con torre F1, te comes el de F5, con tranquilidad. Sí, no, no me lo quería... Me lo puedo comer directo, de hecho, pero ni me lo comí, ¿eh? Ni me lo comí, ¿eh? Te recuerdas con las cosas que sí, ahora que es con la lava. Sí, eso hice con la dama. Comérmelo no me gustaba por esto. Me cambia y alfil de 7 y le ha ayudado a coordinarse, ¿no? Un poco. Ya sé que estoy mejor, pero... El tema es cómo ser más contundente que simplemente recuperar el peón, ¿no? Lo de infiltrarse en G6 con el alfil fue, seguramente, en el primer segundo, lo primero que piensas, pero luego no me gusta, porque luego no hay continuidad, ¿no? Metes esta... Y te quita casi y a tu dama también. Sí, exacto. Metes el alfil muy bonito, se va y... Y luego, aunque lleves la dama a G5, no amenazas nunca al peón de H6, ¿no? Ya, son muchos tiempos. Tienes que reciclar el caballo. Pero, en cambio, quité el alfil a una casilla muy potente y luego lleve la dama. Y la cosa cambia, porque si infiltras la dama en G6 combinado con caballo H5, sí que atacas cosas, ¿no? Atacaría, amenazaría caballo por G7 y dama por H6, por ejemplo, ¿no? Y parece que el negro debería tener tiempo de hacer algo, pero no tiene, ¿no? Cualquier B5 hago... Si me hacía B5, que no me la hizo. Iba a comer, por si en alguna variante la torre, en la columna, entra en séptima y tal, y iba a meter el alfil ahí, donde no te lo pueden echar ni cambiar, ¿no? Porque si eventualmente te lo cambian, unes peones. Y, bueno, está muy perdido el negro aquí, ¿no? Me juego B6, acabo la partida, ya que he empezado la acabo, para que no le coma el de C5, pero... No era esa mi idea, ¿no? Dama E2. Y viene dama H5, dama G6 y gana H5 y no hay manera humana de evitarlo, ¿no? No puede meter nada en H8 porque le quita casillas al rey, ¿no? Algo así. Falta un tiempo para que pudiera hacer esto, ¿no? Esto es... ¿Puedes dejarlo por la línea? Bueno, esta es mi intención. ¿Puedo dejar de... ¿Puedo dejar de la negación a la mano? Claro, claro. No, así, por supuesto. Luego había esta, que os parece esta para contra dama H5 poder hacer esta sin que haya dama G6. Esta parece razonable. Pero aquí el blanco tiene una jugada muy bonita que os invito a pensar. ¿Quieres dar mate entregando a la mano? No, fiel F7. Mira, mira. Ya lo han dicho. Fiel F7. Amenaza, dama G6 y F por G6 mate, ¿no? Si te comen aquí, por ejemplo, mate. Y no hay defensa, porque además atacó el caballo de 8 encima. Está perdida, ¿no? Entonces, se dio cuenta de esto e hizo esta jugada rarísima. Pero como no quiere tener a H8 ocupado para que cuando la dama llegue a G6 que no pasen cosas tan graves y poder hacer rey a H8. Pero no me comí la calidad, claro. Seguí atacando, dama H5. Caballo F8 es su idea, ¿no? Quiero evitar a dama G6. Entonces le jugué dama F7 atacando la torre. Y la tiene que poner aquí, porque no hay otra, ¿no? Y ahora le metí caballo H5. Amenazo. Bueno, ella podía pensar, amenaza dama por E8 seguido de caballo por F6, ¿no? Recuperando la dama. Entonces se podría pensar, bueno, pues alfil D7 lo evita, ¿no? Pero es que entonces hay un mate aquí muy bonito. Con el rey sin casillas donde ir, ¿no? O sea, amenazo las dos cosas. Amenazo dama por E8 ganando pieza y dama por G7 mate, ¿no? Y no hay solución. Entonces, bueno, abandonó, hizo esta. Que evita la de dama por G7 porque comería de torre. Pero no evita la de dama por E8 y me quedé con pieza de más, ¿no? ¿Vale? Esta partida os la quería enseñar porque ilustra un escenario muy bueno para el blanco. Donde el E5 y F5 es muy bueno, ¿no? Suele darse en estas líneas con caballo BD7. Porque el negro va muy lento en su creación de juego en el flanco de dama. Comparado con las líneas con caballo A6, ¿no? Entonces yo siempre había visto con más simpatía la línea con caballo A6. Para ir más rápido en generar o organizarse para montar un B5, ¿no? Y si consigues hacer un B5 y un B4, pues la cosa cambia, ¿no? Con negras. Entonces esta me la jugaron hace poco. Creo que la tengo aquí a mano, pero... Esta de Guillo la he tenido que poner yo porque no está en la base, pero esta que os voy a hablar ahora sí que está en la base, ¿ves? Aquí. Ah, no, no me la he guardado. Bueno, es igual. Bueno, ahora no lo encuentro, pero me acuerdo, así que no hay problema. Jugué en Roque, caballo C7. Y aquí el experto nos puede hablar de esta línea o no te lo han jugado nunca a caballo A6. No. No. Pero coincides conmigo que es más lógica que caballo B7, porque caballo B7 el alfil de C8 se queda sin saber qué hacer, ¿no? Y aquí puede ir a D7 y apoyar el B5. Bueno, yo, de hecho, tengo dos partidas. Supongo que mi rival de la segunda, que era Gerard Ayaz, vio la primera en la que jugué así. Jugué alfil G5, preparando dama D2, H6, alfil E3. Ah, no, perdón, perdón. No, hice A4 primero, porque alfil G5, H6, alfil E3, podría permitir un B5. No tengo claro hasta qué punto es bueno, pero veis que regala un peón, pero lo recupera en B2 con torre B8, ¿no? Entonces, me gusta más A4, que es la que juega en las dos partidas. Me ahorro esta opción. Y total A4, tarde o temprano, la tienes que hacer, ¿no? Entonces, me jugó A6, sin miedo a la A5, que mencionabas tú antes. Vendría torre B8 y luego B5, no dirías parecida. Entonces, juego esta, el B5 está evitado. Y entonces, aquí, casi todos, la reacción así automática es H6, ¿no? Para que no te hagan dama D2 y tengas que convivir con esta clavada todo el rato, ¿no? H6, alfil E3. Y aquí, torre E8, importante, porque si no el blanco hace E5. Si torre B8, E5 es muy buena, porque comes, comes, torre se va y... Perdón, perdón, torre B8. No haría E5 aún, haría dama D2, porque un tiempo gratis es bienvenido. Rey H7 y ahora E5. Y por eso hacen torre E8, para evitar esto, ¿no? Esta posición es muy favorable al blanco. Simplemente torre A de 1 y este veo en pasados muy potente. No me precipito en avanzarlo para que no tenga E6 para el caballo. Pero es muy desagradable, ¿no? También alfil B6, combinado con A5 y tal, ¿no? Es otra amenaza desagradable. El negro está con muy poco contrajuego y claramente sufriendo, ¿no? Entonces todos hacen, no torre B8 aún, sino primero torre 8, para que este 5 no exista. Dama D2, como siempre, Rey H7. Y aquí, en la partida anterior, jugué H3 para evitar caballo G4 y que se quite de encima una pieza menor, ¿no? Y soñando todavía con el plan de F4, E5 y a peón por F5, ¿no? Similar a la partida que os acabo de enseñar. Pero no funciona. No funciona porque el negro va muy rápido en el flanco de dama. Torre B8. Y aquí me di cuenta de que no llega. No llega porque si hago F4, por ejemplo, y B5, como, como... Bueno, puede comer de caballo, quizá, pero simplemente comer de peón. Y si hago esto tan maravilloso, me estoy dejando este. Claro. Entonces necesitaría un tiempo defendiéndolo, pero, por supuesto, llega adelante. Y de hecho aquí estoy perdido porque me cae el peón de E4, ¿no? Va todo... La tragedia de un tiempo, ¿no? Que dicen en los libros. Va todo por un tiempo. Si te lo montas mal, el negro se queda de maravilla, ¿no? Y entonces, para esta partida, aunque no tenía ni idea de que Ayats me haría la Veroni, pero ya tenía pensado tras esa partida que esta posición hay que hacer el tratamiento posicional que tú mencionabas. Hay dos tratamientos, ¿no? Y hay que detectar en qué posiciones es mejor jugar con F3 y torre B1 y flanco de dama y en qué posiciones hay que jugar agresivo con F4 y E5. Y esta es una posición de las primeras. Hay que hacer F3. Así evitas caballo G4, das cobertura al peón de E4, pero sobre todo evitar caballo G4 me gusta. Y cuando te hacen torre B8, como habéis mencionado, creo que por ahí, estas posiciones piden esta jugada. Sales de la diagonal de este alfil porque hay muchos temas tácticos relacionados con el alfil. Por cierto, en esta posición, un tema táctico que no puedes perder de vista es el caballo por D5, que no vale. Pero que si, o sea, este tipo de detalles, ¿no? Que si tuvieras que comer de peón te dejas este truco, ¿no? Pero si puedes comer de dama ganas pieza, ¿vale? O sea, es una tontería, pero te está indicando que el caballo de C3 no me lo distraigas haciendo tonterías porque el caballo por D5 aparece, ¿no? Y una manera de distraerlo es hacerle B5-B4 y echarlo de ahí, ¿no? Con lo cual hay que tener muy claro que B5-B4 es un enemigo muy importante y la manera de actuar ante él es torre B1. ¿Y en vez de torre B1, ¿se puede hacer alfil D7? ¿Alfil? La misma idea de subido D7. Sí, buena pregunta. Lo que pasa es que hacer alfil D7 tiene la pega de que te hago esta y tienes que hacer la tristísima alfil F8. Creo que no hay otro jugador. Bueno, dama E7 quizá. ¿Cómo volver? Pero alfil D7. Dama E7, no sé si vale, porque tienes que calcular si E5-P1 por D6 doble funciona o no funciona. Que quizá no funcione, porque yo también tendré el alfil F4 tocado, ¿no? Me seguís, ¿no? E5 parece prometedora, pero creo que es mala, ¿no? Porque se puede ir aquí o aquí, quizá aquí. Y no gano pieza porque tengo mi propia pieza tocada, ¿no? Pero en general... Estoy pensando si es más exacto alfil F4 o quizá torre B1, como si me hubieran hecho torre B8. No sé qué opináis los expertos. Bueno, alfil F4, si dama E7, yo creo que es 5 o 5 vale. Sí, creo que es 5 vale. Porque si D6... No, es 5 o 5. Ah, es 5. Sí, 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 porque... Yo jugué a D6. Cuando jugué a D6, si dama E6, creo que incluso quitándola alfil F5. Y cuando te hacen caballo, si caballo es D5 o alfil C4, puede ser. Y si dama F8... Bueno, no sé, pero... Alfil C6. Sí, sí, sí. No, estoy repasando, pero... Alfil C6, pero insistes con una torre en D1, ¿no? Y tienes mil piezas... Y si dama F8, creo que incluso comer E7 o... Si va D8, por supuesto, comes el caballo tocando dama, ¿no? E6 ahí está clavada. Y a F8, ¿dices? Creo que a lo mejor incluso comer S7 y comer... No sé, a lo mejor es algo, pero... No sé si es tan bueno, ¿no? Porque me hará torre C8, dama E7... Y no sé si el peón de C7 está bien, ¿eh? Se intuye que es débil, ¿no? No sé. Por supuesto, habría que analizarlo con calma, pero yo diría que el negro aquí está feliz. Pero no amenazas caballo D6 por torre por E2, ¿no? Puede jugar hasta F5, yo creo, ¿no? Y alfil E5 y torre por C7, no sé. Sospechoso, ¿no? Creo que no funcionaría. Bueno, no acabo de tener claro si provocar dama E7 es un triunfo. Suponiendo que no, la jugada sería torre B1 y habría que comparar este alfil D7 con el torre B8 de la partida. Que creo que es la normal y la teórica y todo, y la que recomienda la máquina. Así que... Me quedo con la ligera duda de cuál sería la diferencia con un alfil D7, ¿no? Pero mi rival me jugó torre B8, preparando ya B5, B4 muy rápido. Y la solución, como os decía, es hacer torre B1. Pero aquí hay un detalle, que es que si el negro hace B5, que no me la hizo mi rival. Pensó mucho y no la hizo. ¿Por qué creéis que no la hizo, no? Porque si juegas la Benoni, tu deseo máximo es hacer B5, ¿no? ¿Por qué no le gustó nada hacer B5? O lo pregunto de otra manera. Aquí el blanco puede hacer B4 directa o peón por primero y luego B4. Y una es mejor que la otra. Es mejor con B4, para que no tenga algo A5. Pues es al revés. Pero se nota que entiendes la posición por lo que has dicho. Se refiere a que si lo haces así, sin el cambio en B5, tiene A5. Ah, pero pues... Y si hubieras cambiado antes no tendría A5, porque el peón ya estaría en B5. ¿Pero has tomado en B5, ¿no? Sí, ahora lo explico. Ahora tengo que encontrar... No, es caballo A6, ¿no? Aquí, vale. Sí. Torre E8. Espera, voy a promocionar, porque si no se me queda mal puesto. Lama D2, Rey H7, F3, torre B8 y torre B1. Vale. Ve a dos. Vale. La razón de no hacer A por B es que te comen de caballo. O sea, el escenario ideal que quiere el blanco sería este. Esto sería ideal. Este escenario, esta posición, es muy mala estratégicamente para el negro. Porque alfil malo, este, solo se puede poner en D7, que más que desarrollo es depositar una pieza, pero no desarrollas. El caballo en C7 está mal también. El blanco tiene D4 para meter el alfil y eventualmente cambiarlo por su mejor pieza, que claramente es el alfil de G7. Este caballo, aparentemente malo, terminarán D4 con los alfiles ya cambiados. Y la torre, se meterán A5 o en A7, en fin, es una tortura, porque el negro preparar F5 es muy complicado. Hay una maniobra que es alfil D1 al C2, si ves que te van a hacer F5. Metes el alfil en F2 y se le pasan las ganas de hacerlo, porque el rey en H7 quedaría fatal. ¿Cuál es el plan del blanco? ¿Torre A1? Torre A1, torre A5, cambiar alfiles, meter el caballo en D4, que B5 sea débil, que la otra torre doble. Este es el escenario ideal, pero no es tan ideal si comes, porque entonces se saca de encima una de sus peores piezas y te cambia una de tus mejores. Si haces esto, no es tan bueno, porque no hay un caballo en C3 activo contra un caballo en C7 pasivo, sino que han desaparecido ambos y eso favorece al negro ligeramente. Tampoco es que el negro esté súper bien, pero el blanco requerirá unos cuantos tiempos, alfil D1, caballo E2, para llevarlo probablemente a C3, alfil llevarlo a D4. Si te da tiempo estarás bien, pero me gusta un poco menos, porque con esos tiempos el negro podrá hacer alguna cosilla, seguro. Entonces, bueno, no deja de ser la idea que os he dicho al principio, que al negro le sobra una pieza menor en la Benoni y si la consigue cambiar, pues lo aprovecha. No sé qué he hecho, pero me he ido de la partida. Vale. Bueno, solución a hacer B4 directo. ¿Por qué fallar en la 5? Ahora, ahora. Hacer B4 directo es la solución. Si ahora te hacen C4, tenemos el escenario que queremos y incluso si el negro hiciera C4, no sé qué haríais aquí, pero ¿qué os parece A5 aquí? Lo digo para evitar que me cambie una pieza que en algún momento me haga B por A4 y caballo B5, aunque pierda un peón, ¿no? Pero que las piezas salgan un poco a respirar o que cambie yo y me coma de caballo. Son dos cosas que haciendo A5 las evito, ¿no? Sí, 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 sí. Y una vez tenga esto, F4 y buscar E5 tranquilamente. Y encima el rey en H7 no está muy bien. ¿Y qué hace, no? Fijaos, este caballo es malísimo, ¿no? Cero perspectiva. Ha conseguido forzar B5, pero se ha quedado el mismo fatal, ¿no? Y, bueno, y el resto de piezas, el único que se salva un poco es el alfil de G7, pero se lo acabarás cambiando, así que... Pero, vamos al meollo. Por eso el negro no hace B5, ¿no? Porque lo que no quiere es bloquear la posición. Claro, claro. Pero, como me preguntan ahí al fondo, peón por y A5 es crítico, ¿no? Porque el negro consigue dinamizar la posición y si tuvieras que irte para atrás y B4, ha conseguido algo. Vida para las piezas, el alfil malo de C8 saldrá, un peón pasado, algo tiene, ¿no? Pero, veo un dedo porque seguro... Tomar en B5 con la toma. Eso es. Esta era mi intención. Nada de volver para atrás, sino sacrificar calidad. Caballo por... Y ahora pregunta para todos. A ver si llegamos a una conclusión única. ¿De qué comeríais aquí con blancas? ¿De caballo, de alfil o de peón? La pregunta es un poco cabrona, si me permitís. Porque las tres son interesantes, ¿no? Pero quiero opiniones. A ver si hay unanimidad. A ver, levantad manos los que lo tengáis claro. A ver. Sí, yo ponía el alfil. ¿Alfil? Bueno, pero para que si me ponen alfil de C7, pues ya cambio el alfil y meto el caballo. Y creo que está como que el alfil es B5 y ya parece que es difícil que lo sacan de ahí. Vale. Pero vamos a hacer unas votaciones primero. Alfil. ¿Por ahí esa mano? Caballo. Caballo. Yo alfil. Alfil. Alfil también. Alfil. Alfil. Está ganando alfil de bastante... De peón, cero votos peón. 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 Ostras, está remontando el peón. Caballo. Peón, peón. Ah, peón. Peón. El sector andorrano vota peón todos, ¿no? Peón. Alguien que no haya votado. Bueno. Creo que ha ganado alfil por ligera ventaja, pero peón tres votos y caballo un par de votos también, creo. Bueno, tú estabas intentando razonar porque te gusta más de alfil y te he interrumpido porque quería votar. ¿Tu razonamiento cuál era? Repítenoslo. Yo creo que el caballo está mejor que el alfil en el 5, pero yo creo que el alfil en el 6. Y si el alfil en el 7, pues ya te cambio el alfil. Y bueno, me toco el caballo. ¿Te cambias o dejas que te cambie él, quizá? Sí, incluso mejor para que no hemos efectivo el caballo de... Sí. Aprovechó el patro y el caballo de G. Y el caballo de G, que era un poco un espectador, que tenía sus virtudes antes y tal, pero ha llegado su momento. Yo quería que verlo así solo por eso, por traer el caballo. Claro, porque el alfil, recordemos que está en E2 y no permitía esto. Y este caballo, cuando llegue aquí, y eventualmente se cambien alfiles y llegue a C6, ¿no? Pues era muy molesto, con dobles, con toque al peón de A5, el otro irá a B5, ¿no? Y la compensación por la calidad es terrorífica, así en general, ¿no? O sea, igual se supone que había visto esa posibilidad. Y por eso no hizo B5, porque esto le pareció malo, ¿no? Aunque no he comentado con él, pero seguro que no. Ahora, no sé, pero los jugadores que hay aquí no sé cuántos tendrían los huevos de entregar la calidad. Analizando es muy fácil, ¿no? Sí, claro, es lo que hace el maestro. Si se puede, se ve el pobre. Es curioso, pero le pones la posibilidad a la máquina y le gusta más de caballo. ¿Quién ha votado de caballo? Por cierto, un par, ¿no? Por ahí al fondo. A uno, un voto solo, vale. A la máquina le gusta más de caballo, que visto humanamente parece peor, ¿no? Porque lo de caballo de dos, caballo de cuatro, como que estás deseando hacerlo. Y así tú mismo te lo impides, ¿no? Pero la máquina es súper concreta y ve esta maniobra. Que no sé si vas por ahí o no, pero... Ve un torre C1, torre C6 súper rápido, que no es fácil hacer alfil D7 por el peón de D6 débil. Y considera que es todavía... O sea, le gustan todas, ¿eh? Pero le gusta un poco más comer de caballo que comer de alfil. Y comer de peón, la verdad es que quizás sea interesante para... Yo le estaba mirando. Sí, coméntanos el razonamiento. Son alfil D3, caballo 2, caballo D4 y final, con caballo D6. Y yo no lo hago con C6. Ah, pero defendido por dos peones, no por uno, ¿no? Sí, dejarse de caballo y... Bueno, se pueden quedar los dos pasos. Y la vida es más valioso. Sí, sí. Con una mano. Porque creo que el banco está mejor con las tres capturas, ¿no? Pero a modo anécdota, decir que a la máquina le gusta más de caballo, a mí humanamente se me va de la mano comer de alfil. Y lo de comer de peón también lo veo muy interesante, así que... El caso es que esta entrega de calidad da ventaja al blanco en las tres versiones. Y mi rival se dio cuenta, pensó un montón... ¿Y sabéis qué juega me hizo aquí? Esta. Sí, ¿qué opináis? La veis fea, ¿no? Supongo. La muy fea, sí. Esa es la que se ha hecho un poco más de su voz. A ver, veo una mano por ahí. Yo la veo bien. Vale. Sí, lo único que ahora ya no tiene nunca más juego por el trancos de arma y ya puede arreglar por el trancos de traer. Bueno, no es 100% cierto porque puede hacer alfil D7 y B5, o al menos aspira, ¿no? Bueno, a veces ya no vamos a poder pulsar el coño de ese 3, pero es uno de los mayores problemas que están los datos. Bueno, pero igual lo puedes cambiar al menos, ¿no? Cuando hagas caballo por B5, podrás o cambiar el caballo de C3 o meter el de B5 a D4 a lo mejor. Caballo, primero. O sea, de los presentes, muy pocos haríais A5 aquí, ¿no? Pero como la otra línea es tan desesperante, mi rival yo creo que dijo, por eliminación tengo que hacer A5, aunque no sea temática, aunque sea fea, no veo otra, ¿no? Y me la hizo, ¿no? Pensó mucho rato, ¿no? Sí. Pensó mucho rato, pues posible que hubiera realizado todo aquello, que es insatisfactorio. Entonces, pues, ya por A5 bloqueo esto, ¿no? Claro, estoy casi seguro que la entrega de calidad la valoró, esto es muy malo para mí y tengo que buscar otra cosa y por eliminación, porque contra otras jugadas hago B4 igual, claro. Para eso, lo que estoy puso, los compañeros, ya están alfil de 7, van a B5, y van a hacer torno de 8 y a 5, alfil de 7. Sí, pero... No, antes. Ah, antes. Habría que ver antes si cambiaría mucho la cosa, ¿no? Este alfil de 7. No había gustado antes. Ya, pero a lo mejor la entrega de calidad cambia algo, ¿no? Igualmente puedes comer alfil, ¿no? Y para si no puedes comer alfil, ¿no? Pero por ejemplo, no puedo tomar alfil, pero no puedo cambiar. A lo mejor, no puedo tomar en B4 y metí otra columna. No puedo tomar algo consigo, no sé. Estoy pensando que... No, no es todavía antes, pero es B4. Ah, bueno, sí, sí. Estoy pensando que el negro se ha ahorrado el torre B8, que no aportaría mucho. Aún y así veo mejor al blanco, ¿no? Pero parece una micro mejora para el negro, quizá, ¿no? No lo sé. Pero bueno, volviendo a la partida, torre B8, torre B1, B5... No, perdón, A5. Y aquí, bueno, en mi cabeza estaba que el negro quiere hacer alfil de B7 y B5. ¿Y qué hacer aquí? Aquí pensé yo más que el, creo, la jugada anterior. A ver si alguien me propone alguna idea. Una jugada concreta, pero con alguna idea, ¿no? Porque aquí lo primitivo es decir, bueno, como el flanco de dama está todo controlado, juego por el flanco de rey, pero no es tan fácil tampoco. Vale, atar la casilla de B5. ¿Qué es atar la casilla de B5? Utilizar la dama también. Primero metes unos que están de 5 y luego... Claro, pero esto, filosóficamente, va en contra de lo que hay que hacer en la Benoni, ¿no? Cambiar piezas menores. Le libero una... Y luego a casilla C4 también está... Ya, pero el caballo no tiene una buena ruta para llegar a C4. Y ha conseguido cambiar piezas menores. No, no me gusta. No sé. Lo pensé, ¿eh? Pensé en mil versiones. Se me ocurrió incluso hacer así, que parece rara, y contra esta hacer esta. Para meter el caballo sin tener que comer de peón. Poder comer de pieza y luego de dama. Recuerdo que pensé esto, pero vi que me podía jugar así. Y me recupera la pieza. Perdón. Cuando como hay un dama B6 y me quedo clavado y me recupera la pieza. Y ha conseguido todo lo que quiere, ¿no? El contrajuego en el flanco de dama. ¿Puedes hacer alfil C4 y dama D2? También lo pensé, ¿eh? Alfil C4 y alfil D7 hacer dama D3. Me gusta más que N2 para no estar en la columna de su torre. Y aquí no me acuerdo. Ah, no. Creo que la pega es que me hace esta. Y caballo E5 ganará un tiempo tocando el alfil. Y no me acaba de convencer. Porque no sé qué. Aunque creo que pensé defenderlo con el peón. Y dejármelo comer. Para que en el flanco de dama no respire. Pero bueno, siempre... Sí, seguramente. Y si esta, ¿qué hago con el alfil? Para atrás, ¿dónde es? No sé, a E2, otra vez. Porque ya B5 no lo puedo. Toque en A4, ¿qué? ¿B3? Sí, seguramente. ¿Cuál? O sea, dejar el alfil C4 y hacer C4. B3, perdón. B3, ¿eh? Eso puede ser. Puede ser también, sí. Lo puede meter en B4, pero sigue sin hacer nada, ¿no? Y es una pieza que no defiende el flanco de rey. Y le atacaré con el típico E5. O sea, si por ejemplo se le va la mano a comer y meter este, que parece muy bonito en B4. Yo supongo que en ti que los venones con el caballo A6 y caballo C7 tenías que jugar contra el caballo C7. Después de todas las líneas, se queda el caballo C7 y se queda ahí medio tonto. Bueno. Si lo metes, se deja el de C5. Imagínate B6, caballo E4 y caballo B4. Vale, por ejemplo, esta posición me veo, no sé si decir ganado, pero me veo muy, muy bien con blanca, ¿no? Quizá peón por, peón por y torre F7, amenazando alfil por H6. El caballo no tiene nada ahí, ¿no? Es peón muy cómoda. Sí. Peón de menos, pero me da absolutamente igual, ¿no? Con esta posición tan armónica que tengo. Bueno, aquí podríamos estar viendo mil ejemplos, pero bueno. Era para ilustrar la parte más posicional de estas líneas en las que acabas haciendo F3. En realidad preferirías jugar agresivo, pero no hay tiempo porque el B5-B4 llega, ¿no? Entonces hay que jugar así con torre B1. Bueno, mi rival me jugó A5 y aquí estuve dándole vueltas y tal. ¿Y sabéis qué jugada hice? Bueno, veo que alguien propone. Torre A1. Muy bien, dice Torre A1, pero explícala un poco. Ah, porque la has visto. Digo, ostras, qué profiláctico, qué profundo, ¿no? Bueno, aunque hayas visto la partida, ¿por qué es Torre A1? No la he visto, no la he visto. Yo ya la he visto. Bueno, es que es de un torneo que acabó hace días, ¿no? O sea, que la has podido ver hace poco, pero si dices que no la has visto, perfecto. ¿Por qué es, entonces? No, yo es que lo que he pensado era hacer B5, pues que como y después tengo la corona. Exacto, y el peón de A5 estará un poco débil y Torre A1 acaba siendo muy útil. Y encima, si quiere B5, tiene que hacer esta. Y entonces esta. Ahora ya no tiene Dama E7 porque con la Torre en B8, cuando como el caballo toco Torre, no pierdo, por tanto, el alfil de F4 como una variante anterior. Entonces, tiene que hacer esta, que es un poco o muy triste, ¿no? Tenerla que hacer porque te encantaría que la diagonal te diera algún contrajuego. Y aquí... Bueno, acabé ganando un peón porque me rompió con B5 y se dejó el peón de A5. Ah, sí, hice esta, que me pareció útil porque si se queda pasivo acabaré buscando un E5 rápido. Algo tipo hacer alfil de E3, romper con E5, comer de alfil y pasar la Dama F4. Esta imagen, no sé si me seguís. Sería cojonudo. Torre A3 para Torre B3 la pensé, pero no llega a tiempo porque me hace B5 ya, ¿no? Y, bueno, buscaba una jugada más útil y Torre A1 me pareció útil, ¿no? Y cuando él hizo B5, comí, comió, comí, comió y me sapeó el peón. Y otra virtud de haber hecho Torre A1 es que puedo comer de Torre y defiendo mejor en... Aunque igual hubiera comido de caballo, ¿eh? Para llevarlo a C3, no lo sé. Es una jugada profiláctica, ¿no? O sea, entendiendo que el negro, si no hace B5, se queda sin contrapoco. Sí, porque proponme un plan para el negro. Es muy difícil imaginar algo que no sea B5. Y B5 pierde peón, ¿no? Entonces, gané el peón, me consolide un poco y acabé ganando. Y de esta manera hemos visto las dos versiones, ¿no? La más posicional y la más agresiva. Y os quería enseñar otra cosa que aprendí jugándola y con esto terminaré. Que es que lo jugué una vez contra un experto de la Benoni, que la juega siempre, siempre, siempre en torneos por aquí. Que es Slobodan Kovacevic. ¿Alguien conoce a Slobodan? Sí, a Slobodan. Vale. Habréis jugado con él alguno, a lo mejor, ¿no? Y murió hasta poca. Sí, pero juega otro tipo de Benonis. Y en cambio, Slobodan siempre juega esta, ¿no? Y entonces le jugué esta línea y pensé, bueno, un experto que lleva toda la vida jugando, ver cómo me juega, ¿no? Y os la enseño porque aprendí una cosa en el tablero que me funcionó muy bien. ¿Qué es esto? A6, A4. Me juego con caballo B7, ¿vale? La partida que acabamos de ver era con caballo A6. En Roque. Entonces me juego H5, ¿vale? Que hemos hablado de ella pero no hemos visto ninguna partida, así que completamos un poco el círculo viendo algo con H5. Alfa y G5. Como nos comentaban por aquí, es la automática prácticamente siempre que nos hacen H5. Y aquí, os suena, ¿no? Que hay que quitar la dama para desclavar el caballo y eventualmente ir a H7. Vamos a hacer otra votación, va. Entre estas tres jugadas, ¿cuál creéis que haríais con negra? C7, B6 o A5. Vamos a votar, va. C7, levantad manos, C7. Tres manos, cuatro manos, vale. B6, una mano y A5, todos los demás. Gana A5, me parece. Bueno, me hizo dama A5. Pero vamos a hacer una breve mención. Bueno, dama C7 es por supuesto posible. Vendría dama D2. Pero vamos a hablar un poco de dama B6. ¿Qué os parece dama B6? Toca el peón de B2. Sí, te entiendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, a corto término nos toca el peón, ¿no? ¿Haríamos dama D2, probablemente? Sí. ¿Alguien haría otra que no es dama D2? Porque hay otra jugada... No sé si decir temática, pero... Temática torre A3. Torre A3. Torre A3 es medio temática, porque no se puede comer el peón, porque hay una cazada de dama temática. Y un poco la conclusión es que si la dama B6 realmente no toca el peón y encima la posibilidad de hacer B5 la estás alejando, pues prácticamente nadie hace dama B6, ¿vale? Sea por dama D2 o sea por torre A3, ¿no? Ahí, ostras. ¿Torre A3 os ha gustado? Bueno, pues como os anunciaba, en la partida hubo un tema de torre A3, aunque no en esta versión tan evidente, de cazar una dama, si come, sino un poco más sutil, que es que... Y como os decía, lo improvisé en el tablero y me salió súper bien, ¿no? Que es que me hizo dama A5. Me quedé un poco extrañado, ¿no? Le dije, bueno, este tío conoce muy bien la Benoni, pero metiendo a la dama en A5 parece que renuncias a hacer B5, ¿no? Porque te hacen A por B, ¿no? Entonces, ¿cuál es su plan aquí, no? No acaba de... Bueno, en ocasiones quizá dama B4, pero no creo que sea su prioridad, porque tampoco amenazaría el peón de B2, porque con dama... O con torre A3 también, ¿no? Lo evitaría. Y no sé si en B4 está muy bien la dama. Espera, voy a promocionar un segundo. Mi pensamiento es que, como todo el mundo rutinariamente hace dama D2, cuando luego montes tu ataque con F4, E5, F5... El hecho de que no puedas mover el caballo de E4 porque te cambian damas y no te interesa con los esquemas de ataque con F4, me pareció que podía ser su... La gracia, un poco, de haber hecho dama A5, ¿no? También la posibilidad de hacer... Cuando ya esté todo desparramado y haya hecho F4, E5 y apeón por F5, algún dama B4 y dama D4 jaque cambiando damas, lo veía como otra idea que le podría venir al dedillo, ¿no? Para sostener la posición, ¿no? Y entonces, pensando en esto, que es como muy ambiguo, muy etéreo y tal, llegué a una conclusión que es que la dama está mejor en C1. Y jugué dama C1. ¿Vale? No tendrá ni el dama B4, dama D4 jaque cambiando damas en un futuro, ni me tiene el caballo paralizado cuando monte mi ataque con F4 y E5. Me pareció mejor. Entonces, y encima tiene otra virtud, que es que... Bueno, me juego torre 8. Y aquí le hice torre 3. Voy a referencia a ver si sale la partida. Yo creo que tiene que salir. No sale. Igual no me hizo torre 8, sino torre B8. Perdónate. Vale, aquí no está. Quizás que me hizo torre 8 antes y por eso no está saliendo. A ver. Torre 8. Y ahora por transposición. ¿Alguien ha jugado dama C1 aquí? No. Ah, no. Dama C1 es contra dama C5. Perdón. No. Vale. Vale. La tenía en el portapapeles. A ver. Dejadme un momento. Creo que la tengo en el portapapeles. Ah, mira. ¿Cómo va a hacer esto aquí? Vale. Me lo iba a inventar, pero mejor que la haga bien, ¿no? La partida fue así. Ah, vale. Me estaba acordando mal. En lugar de Caio B7 rápido, había hecho torre 8 rápido. Pero, tras H5, el F5 es súper temático. Me hace dama A5 con el Caio en B8. Es verdad que durante la partida pensáis ¿Por qué está dejando el Caio en B8 tanto rato? Aquí, todo el razonamiento que os he explicado es la razón por la que hago dama C1 y no dama D2. Caballo H7. Ahora vemos una de las ideas de haber hecho torre 8 y no caballo D7, que es que si no tendría alfil E7 tocando la torre que estaría en F8 y el peón D6. Y ahora no lo tengo. Alfil H4. Esto, tú como experto, te suena, ¿no? Porque es una jugada muy fea cuando no la has visto nunca. Nunca harías alfil H4 porque parece que te quede a tiro de ser cazado. Es difícil de hacer, pero resulta que es buenísima porque ahora viene el plan implacable de F4, E5 y F5. Y luego aparecen las entregas en H5, la apertura de la columna F, la casilla de 4 con un caballo y viene todo de una manera muy contundente. Y, bueno, me juego caballo D7. Y aquí antes de F4 hice torre A3 porque resulta que amenazo, una cosa que está muy escondida y que no es muy temática, de hecho, como os decía, lo aprendí en la partida, que amenazo caballo B5. Y si tuviera la torre en A1, tras A por B5, A por B5, tendría dama por A1. Pero ahora con la torre en A3 defendida, me hizo esta. Bueno, supongo que esperaba F4, caballo G4 y empezar a patalear porque hay un alfil de 4 hack interesante y tal. Pero se le escapó esta, que es durísima. Porque la torre de A8 está indefensa, ¿no? No puede comer y largarse con la dama. Si dama B6, a5, sí. Y la dama no tiene dónde ir. Y me jugó alfil F8, triste pero única. Pero sigue sin atacarme el caballo. Y ahora hago esta en muchas mejores condiciones porque recordad ese alfil de 4 hack que le daba a contrajuego. Con el alfil F8 ya no está, ¿no? Y bueno. Por otros medios, no hice el típico E5, sino que encontré este caballo por D6 y E5. Pero fijaos qué maravilla, ¿no? Parece una de las partidas de esta mañana, ¿no? Porque la torre de A3 está súper lista para desplazarse por la columna que se abra, ¿no? La F, quizá, ¿no? El alfil de H4 está perfecto porque tocan F6, ¿no? Si hace alfil por E5 y torre por E5 está el caballo de F6 suelto. Bueno, está muy perdido porque, claro, llega todo, ¿no? Y está por eso se le escapó el caballo de T5 porque pensó que la torre A3 era para incorporarla en el futuro ataque, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto me confunde. Cuando yo veo, claro, lo que el rival te hace una jugada, si tú ya ves un motivo, quizá ya lo sigues pensando, que no se puede casi evitar. Ya me encuentras la lógica, el movimiento. Sí, y ya parabéns mucho esto, ¿eh? Que cuando veo una lógica... Que, por si Torre A3 no tuviera nada, buscas por qué ha hecho Torre A3. Pero si encuentras que Torre A3 ya tiene un sentido, quizá se te escape el torre táctico. O sea, tú argumentas que él pensó, la debe hacer para pasar la torre en el futuro. Y yo también suelo tener ese pensamiento. Intentar comprender la jugada y si ya me encuentras... Y resulta que la jugada que parece inocente oculta una amenaza más fuerte que lo que tú has previsto. Si nos fijamos en el pongo de dos, a juego normal, no parece... A ver, no... No sé las estructuras de la Benoni, se acabó el caballo, se acabó la dama... Y ahora aquí parece que el blanco te pasa por encima. No sabes bien por qué. No sabes bien por qué, sí. Por eso no tenéis que jugar la Benoni. Bueno, la partida se acaba rápido porque es que encima la dama entra por H6. Por haber hecho H5, el peón de G6 queda más débil de lo normal. Y aquí abandonó, porque si come de torre hay un mate en F8 y si come de caballo hay un alfil por C4 destructivo. Esto me recuerda, esto que acabas de decir, de que parece que el negro no haya hecho nada mal y cómo es que se queda tan perdido, me recuerda una charla que tuve con David García Lundayn, que alguno de aquí supongo que lo conocisteis, que falleció. Y él me... Yo en esa época defendía más a la Benoni que ahora, que ahora hago una cruzada para que nadie la haga. Y entonces era como... Simpatizaba más con ella, ¿no? Y él la atacaba, digamos, ¿no? Él me decía, no, sí, ya entiendo que el alfil de G7 tiene una diagonal muy buena, que como consigas hacer B5 y movilizar los peones estás muy bien. Dice, pero la Benoni tiene un tufillo antiposicional. Me quedó esta frase, ¿no? Un tufillo antiposicional. El peón de D6... Y bueno, me gustó tanto la frase del tufillo antiposicional que me cambié de bando, ¿no? Y ahora soy anti... Anti-Benoni. Y bueno, la verdad es que tengo muy buenos resultados con Blancas cuando me la hacen. Así que, como conclusión, no la juguéis. Vale, pues... Gracias. Muchas gracias.